Pero bueno, el día de hoy tengo un mensaje para ti. No sé si estamos dispuestos el día de hoy para escuchar algo simpático de parte de Dios. Amén. Bueno, repita conmigo. Si confías, mira al del lado y dígale, si confías, Él lo hace. Mira al del otro lado y dígale, oye, si confías, Él lo hace. Es increíble porque, curiosamente, no sé cómo se llame el problema que estés viviendo tú en el día de hoy. No sé si tú estás viviendo algún momento complicado hasta el día de hoy. Muchos de nosotros estamos viviendo momentos, a veces, en ciertos momentos de nuestra vida, complicados. No sé cómo se llamará el tuyo. A mí se me complica la vida cada vez que tengo que pagar la colegiatura de Camila. Oye, cada vez que pagamos y mandamos la colegiatura, yo a ver si le pongo abajo. No le da vergüenza, cobras. Uy, si a la niña la puse yo. No sé cómo se llamará el momento de dificultad o de problema que tú estés viviendo al día de hoy. Pero Dios tiene algo para ti en este día. Diga conmigo, si confías, Él lo hace. ¿Lo cree? Vea conmigo al Salmos capítulo 40, versículos del 1 al 3. Salmos capítulo 40, versículos del 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Ok, fíjese. Vamos a ir desclosando una vez. Paciente, ¿cómo? ¿Qué significa pacientemente? Esperar con calma. Pero fíjese, no dice esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros los seres humanos? Que no tenemos paciencia. Si no tenemos paciencia con nuestros hijos. Usted, mujer preciosa de Dios, no tiene paciencia con ese pobre hombre. Abnegado, trabajador y fiel. Al menos uno lo dice. Si no tenemos paciencia con nuestra esposa. No tenemos paciencia con los hijos, con el marido. ¿Cómo se te ocurre que vas a tener paciencia con Dios? Señor, yo ya iré volando. Hora y media. Y no veo nada. Fíjese, en el capítulo 40 de Salmos. El rey David dice. Pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí. Pero antes de que se inclinara. Y después dice. Y oyó mi clamor. Dos cosas importantes. Se inclinó a mí. O sea, Dios se inclina y te hace así. ¿Me hablabas? Dios se inclina a ti y oye tu clamor. Oye el dolor que sientes. Lee tus labios cada vez que tú estás en dificultad y en necesidad. Ha contado cada una de las lágrimas que han salido de tus ojos. Punto importante. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero antes el salmista dice. Diga conmigo pacientemente. Pacientemente. Espere a Jehová. Eso pasa en el capítulo 40. En el capítulo 39. Se la pasa esperando. Y no pasa nada. En el capítulo 38. Se la pasa pidiendo. Y no pasa nada. Recién hasta el capítulo 40. Es donde Dios se inclina. Y oye su clamor. Porque David. El rey David. Esperó. ¿Cómo? Pacientemente. Sígueme leyendo por favor el versículo 2. Y el versículo 3. Mi querido Israel. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña. Y enderezó mis pasos. Verso 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos. Y temerán. Y confiarán en Jehová. Ok. Versículo 2. Ponga atención. Versículo 2. Versículo 2. Ahora. Ya. Y me hizo sacar. O sea. Después de esperar. ¿Cómo? Después de esperar pacientemente. Dice la Biblia que él. Dios se inclinó a él. Escuchó su clamor. Dice. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Cómo se llama tu pozo de desesperación hoy? ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre tiene el pozo de desesperación que tiene? Que está viviendo el día de hoy. Dice. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Del lodo cenagoso. Dios puso mis pies sobre peña. Y enderezó mis pasos. O sea. Dios está disponible hoy. ¿Hay alguien aquí? Amén. Dios está disponible hoy. Para sacarte del lago de la desesperación. Moverte y removerte del lodo cenagoso. Y poner tus pies sobre la peña. Amén. Dios lo puede hacer. Entonces ¿cuál es el problema del día de hoy? Que nosotros si no tenemos paciencia para esperar a Dios. Menos tenemos paciencia para creerle a Dios. El día de hoy. Familia. ¿Estamos acá? Amén. El día de hoy. La iglesia. Parte de la iglesia. No todo. Parte de la iglesia no le cree a Dios. Por eso vivimos como estamos. Y nosotros creemos en un Dios a medias. Nosotros no confiamos completamente en Dios. Nosotros creemos que confiamos algunas veces en Dios. Si nosotros confiáramos 100% en Dios no tendríamos la vida que tenemos hoy. Mira lo que dice Lucas capítulo 18 verso 27. ¿Cómo se llama tu lago cenagoso? Tu lago de desesperación. ¿Cómo se llama tu lodo? No me tienes que decir. Pues me voy a empezar a nombrar a tu marido. ¿Cómo se llama la situación que estás viviendo? Léjame por favor mi querido Isra. Lucas capítulo 18 verso 27. Ahí está. Él les dijo. Lo que es imposible para los hombres. Es posible para Dios. ¿Cuántas veces hemos leído ese versículo? Lo que es imposible para ti. Tú no puedes arreglar el problema. Tú no puedes salir del lago. Tú no puedes salir del lodo. Dios te saca. ¿Quién hace el milagro? Dios lo hace. Dios hace cosas que tú no puedes hacer. O sea, Dios podría al día de hoy hacer algo que ningún hombre puede hacer. Que ningún doctor. Es más, si Dios se le ocurre puede decir al día de hoy que resucite Michael Jackson. Y Dios lo resucita. Y lo levanta. ¿Lo incineraron? ¿Quién sabe? Creo que no. Porque si lo incineraron, a lo mejor el trabajo es un poquito más complicado. Pero lo levanta igual. Y lo une así. ¿Se acuerdan cómo se desapareció Thanos? ¿Se acuerdan? Así mismo. Pero para el revés. Y es capaz de abrir el féretro. Y el tipo sale. Y resucita. Es chistoso. Pero Dios lo podría hacer. Dios lo puede hacer. Porque para Dios, dice ahí. No hay nada imposible. Lo que es imposible para ti, es posible para Dios. Lo que tú dices. Este tipo no va a cambiar en su vida. Dios lo puede cambiar. Esta mujer que me diste, Señor. Me dan gracias para darle el cuello y hacerle. Dios la puede cambiar. Lo que tú no puedes hacer, Dios lo puede hacer. Este versículo debería ser tangible en tu vida. Para cualquier creyente, deberíamos confiar en que Dios puede hacer todo lo que tú no puedes hacer. Lo que tú no has podido arreglar, Él lo puede hacer. Oye, es que yo no sé, yo no encuentro ni trabajo. Me levanto bien temprano, como a las tres de la tarde para ir a buscar trabajo. Y no encuentro nada, Rodríguez. No encuentro nada. No hay un mafro que dice, oye, ¿fuiste a encontrar trabajo? No, estás loco y si encuentro. ¿Qué puedo hacer? Es imposible, ya no se puede. La situación está tan complicada. Lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Y Dios puede abrir puertas que tú no puedes abrir. Dios hace cosas que tú no puedes hacer. Tengo cuatro puntos importantes que compartir contigo. Que tienen que ver con la situación que puedas estar viviendo el día de hoy. Veo conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 6, versos 1 en adelante. Segunda de Reyes, capítulo 6, versos 1 en adelante. Les voy a contar que aquí aparece el profeta Elías. ¿El profeta qué? Elías. Elías. Perdón, Eliseo. Eliseo era bien introvertido. A diferencia de Elías, Elías era más, este, no, era más canchés. En cambio, Eliseo era más guardadito. Y él tenía una escuela de profetas. Y tenía sus hijos espirituales, sus hijos ahí, no hijos biológicos, pero eran sus hijos espirituales. Y tenía esta escuela de profetas. Entonces, mira lo que dice el versículo 1. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Fíjese. Le dicen, oye Eliseo, fíjate que está muy bonito aquí, pero está un poco estrecho. Está medio complicado. ¿Se ha sentido usted incómodo alguna vez en algún lugar? Porque hay veces que usted llega aquí y dice, uy, aquí yo llego, vamos a la iglesia de, ¿cuál? Ahí está la de Yuri. Uy, este, vamos a, vamos a la iglesia de, pero no hay donde estacionarse. Y aparte, voy ahí y como le da calor al pastor, como tiene menopausia, pone el aire acondicionado y me da frío. Y este, y es como muy largo y como llego hasta el final, me gusta llegar hasta el final porque no me gusta la alabanza, voy hasta el final y entonces no veo tan bien. Y tengo que andar viendo la pantalla, pues para eso lo veo en la tele. No, no. Siempre va a haber algo que te hace sentir incómodo, que te hace sentir como estrecho. Entonces, me llama la atención lo que dice el versículo. Los hijos de los profetas dijeron al liceo, he aquí, el lugar en que moramos contigo. O sea, en la escuela, en la, donde estaban estudiando, el lugar que estaban establecidos era muy estrecho para ellos. Cuando tú te sientes estrecho, ¿qué haces? ¿Te sales? ¿Te cambias? La mayoría no. Se queda ahí. Porque hay una parte de nosotros, los seres humanos, que somos conformistas. ¿Estoy estrecho? Oye, que la silla está, le falta una pata, no importa, pongo la mía. Pero, no importa, ya, ahí me quedo. Versículo 2. Léemelo, por favor, mi querido ira. Vamos ahora al Jordán, y tomemos de allí cada uno una viga, y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Sigue. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Sigue, léemelo al 7. Se fue, pues, con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Ponga atención, ¿eh? Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo, ah, señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces, cortó él un palo, y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano, y lo tomó. Ok, vuelvo a preguntar, ¿cuántos de aquí nos hemos sentido incómodos en algún lugar? En alguna situación. Yo no estoy cómodo aquí. No, no te gusta tu casa, sí, pero está mi suera ahí. O sea, estoy bien, mi esposa, mis hijos, pero ¿por qué la señora está aquí? ¿Estás bueno? Hacerle un jacalito al lado de la casa del perro, ¿no? Así, bueno. Oiga, su suegra, si usted es una sola carne con su esposa, su suegra debería ser como su mamá. Debería honrarla, amarla, quererla y bendecirla, y cuidarla como si fuera su mamá. Porque usted con su esposa es una sola carne. Nada más lo decía porque sí. Vuelvo a leer el versículo 1 y el versículo 2 en adelante. Dice así. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en que moramos contigo, no se es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él les dijo, anda. Y dijo uno, te rogamos que vengas, le dijo al profeta. Te rogamos, no te quedes aquí de flojito, que vengas con tus siervos. Y Eliseo respondió, yo iré. Verso 4. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Estaban haciendo el... A ver. Yo sé que algunos no nos dieron infancia. Pero es... Aejo, aejo. Espéreme. Es así. ¿No? ¿No era así? En cumbia, dice mi esposa. Ay, Padre Santo, ayúdala, Jesús, ayúdala. Más rápido. Y aconteció. Aquí viene la parte, bueno, pongan atención. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha al agua. Y gritó diciendo, ah, Señor mío, era... Ahora ha estado asegurada. Ay, no me deje el ticket del Home Depot con el seguro. Ay, ay, Señor mío, era prestada. Prestada, versículo 6. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? ¿Por qué pregunta dónde cayó? Cuando tú no ves que algo cae en el agua, ¿tú no ves dónde cayó? Claro, si es una alberca, sí. Una piscina, sí. Pero en un lago, en un lago se te cae algo grande y se hunde y ya, adiós. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí. Ponga atención. E hizo flotar el qué? El hierro. ¿Pero cómo lo hizo flotar? Estaba en el agua. Pero, ¿cómo es posible que un siervo, cualquier tipo, un ser humano pueda hacer flotar un trozo de hierro? Pero es que lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. ¿Qué hubo aquí? Día conmigo un milagro. Mujer, mira a su marido y dígale, un milagro es lo que espero yo, dígale. Y marido precioso de Dios, mira a su esposa y dígale, aún no veo el milagro, dígale. Vuelvo a leer. El varón de Dios preguntó, estoy leyendo, Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 6. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí. ¿E hizo qué? ¿E hizo qué? ¿Ocurrió un qué? Día conmigo un milagro. Dos veces, una. Milagro porque era hierro y no flota. Y milagro porque era prestada. Verso 7. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Cuatro puntos importantes que quiero compartir el día de hoy. Mira al del lado y dígale, te tienen cuatro el día de hoy. Dígale, no te vayas antes de los cuatro. Vamos a leer el versículo, el versículo 1 primero. Otra vez. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 1. Y los hijos de los profetas dijeron a Eliseo. He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. ¿Qué fue lo que detonó el milagro? Primero que nada que ellos se sintieran estrechos. Entonces, ¿cuántos de aquí están esperando un milagro que lo logre sacar del lago de la desesperación y del lodo cenagoso donde está viviendo hoy? ¿Hay alguien aquí, en esta bendita iglesia, que necesite salir de ese lugar y necesite urgentemente un milagro ahora? Seguramente en su posición se encuentra incómodo porque no tiene lo que quiere, porque no está viviendo la vida que soñó, porque no quisiera tener el cuerpo que tiene, porque a lo mejor no está contento con lo que está viviendo, está angustiado, está doloroso. Algo tiene en su corazón que no está cómodo. Los hijos de los profetas, perdón, los hijos del profeta estaban incómodos. Y dijeron, he aquí, el lugar en que moramos contigo, profeta, el liceo, es incómodo. Mi versículo 2. Vamos ahora al Jordán, Diego amigo, vamos ahora. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos de allí un lugar que habitemos. Y él dijo, andad, punto número uno. La situación y la sensación de estrechez, de incomodidad, detonó que ellos quisieran salir de ahí. Entonces, ¿qué te quiero decir el día de hoy, amada familia? Si tú estás incómodo, nadando hoy en un lago de desesperación, viviendo y caminando en un lodo cenagoso, complicado, molesto, infeliz, necesitas salir de ahí. Están muy cómodos, yo creo que el día de hoy. No, porque el primer servicio, ay, yo voy a salir aquí, voy a la vuelta, voy a salir aquí, y aquí todos están perfectos. Yo no sé para qué estoy predicando, digo yo. Entonces, Dios quiere que te muevas. Ellos pudieron quedarse incómodos, pero decidieron ir más allá de lo que estaban viviendo. Dios nos está diciendo que tenemos que ir más allá. Ahora, la única forma en que dejes de sentirte estrecho, incómodo, en ese lodo, en ese lago de desesperación, es que te muevas ahora. ¿Qué fue lo que detonó el milagro del hacha? En que ellos se sintieran incómodos. Si ellos se hubiesen seguido quedando en ese lugar incómodo, pequeño, el milagro no ocurre. Si tú te sientes estrecho hoy, si tú te sientes incómodo hoy, con la vida espiritual que estás viviendo, Dios te está poniendo en alerta y te está diciendo, muévete ahora. No de la iglesia, sino que muévete espiritualmente. Oye, Petunia, el pastor dijo que nos fuéramos, nos vamos. Y se van de la iglesia. Punto número 2, mire lo que dice el versículo 2. Segunda de Red, capítulo 6, verso 2, dice. Vamos ahora, diga conmigo ahora. Mira al de al lado y dígale, vamos ahora. Vamos ahora al Cordán. Y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos de allí un lugar que habitemos. Y Él les dijo que, ¿qué? Dios está diciendo, anda, anda. ¿Y qué significa eso? Punto número 2. Pon manos a la obra. Manos a la obra. Si tú quieres resultados nuevos, tienes que hacer cosas nuevas. Si el día de hoy estás infeliz por la vida espiritual que tienes, es el resultado y la cosecha de todo lo que tú hiciste antes para llegar donde estás. No te quejes nunca de la vida espiritual que tienes, porque tú llegaste ahí solito. Si usted quiere cambiar, usted tiene que empezar a hacer cosas nuevas. Usted no puede quedarse solamente varones con la transmisión que tenemos a las siete y media de los miércoles. Eso no es suficiente. Eso no es suficiente. La iglesia el domingo no es suficiente. Si usted quiere ser un creyente, si usted quiere ser un creyente mediocre, viva una vida espiritual mediocre. Si usted quiere ser un bendecido y el día que cierre los ojos, cuando los abra, vea el rostro de Jesús, cambie de ser un mediocre para ser un hombre o una mujer espiritual de verdad. No, si no estoy enojado, si yo así hablo. Punto número uno, ¿qué fue lo que detonó el milagro? Día conmigo, la estrechez. Día conmigo, la sensación incómoda. ¿Se siente incómodo? Hay veces donde usted dice, yo necesito algo más. Dios le está diciendo, muévase ya. Punto número dos, pusieron manos a la obra. Manos a la obra. Empezaron a moverse, dijeron, esto no puede seguir, estamos incómodos, estamos estrenos. De hecho, vamos al bosque, vamos a trabajar, vamos a hacer más. El cambio implica movimiento. Mientras hagas siempre lo mismo, no vas a tener nunca resultados diferentes. El movimiento implica esfuerzo, sacrificio, trabajo. La vida espiritual matrimonial se requiere trabajo, disciplina, esfuerzo. Llevar, llevar desayuno a la cama. Varones, llevar desayuno a la cama. Varones, lavar trastes. Llevar, llevar cenas a la cama con flores. Varones, construir una familia espiritual requiere trabajo, implica esfuerzo, disciplina. ¿Mujeres? No, que ya dije un montón de cosas para los hombres. Después dicen, no, ayúdanos para todos. Voy a decir una sola cosa para las mujeres. Voy a decir una. No voy a decir nada más que, no, que mira, cuélgate del roper. No, no, no voy a decir nada de eso. Yo voy a decir solo una cosa, amadas preciosas mujeres. ¿Digo dos? ¿Cuántas dije de las mujeres? Dije como tres, ¿no? Para los hombres. Voy a decir solo una cosa para las mujeres. Mujeres, ¿quiere usted un matrimonio bendecido? Trabaje en él, disciplina, se construye con esfuerzo. Trabajo, respete a su esposo. Amén. Amén. Ya no voy a decir nada más. Lo demás, ya se lo imaginará usted. Respete a su marido. El movimiento implica esfuerzo, sacrificio, trabajo. ¿Qué detonó el milagro? ¿La sensación de incomodidad? Dos, que pusieron manos a la obra. Punto número tres, ponga atención. Pide lo que dice el versículo tres. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos al profeta Eliseo. Y él respondió, yo iré. Versículo cuatro. Se fue con ellos. Se fue pues con ellos. Y cuando llegaron a Jordán, cortaron la madera. ¿Quién fue con ellos? ¿Quién hizo el milagro? Dios hizo el milagro. Dios levantó el hacha prestada del agua. ¿Se acuerda? Pero ¿quién hizo el milagro? ¿Por medio de quién? ¿De quién? El profeta representaba la imagen de Dios. Si usted quiere un milagro, invite a Dios en su vida. No se imagine jamás que tendrá un milagro financiero, amoroso. Si Dios no está en la ecuación. Si Eliseo no les acompaña, ¿quién levante el hacha? Nadie. Para que haya un milagro en tu vida, Dios tiene que estar ahí. Punto número tres. Invitar a Eliseo, al profeta, a ir con ellos. Ellos podrían ir solos, traer la madera solos. Transformar el lugar solos. Construir el lugar donde iban a habitar solos. Pero decidieron invitar al profeta. Y el profeta grafica la presencia de Dios en sus vidas. Puede faltar lo que sea en tu casa. Menos Dios. Sin Dios, mira de al lado y dígale, no hay milagro. Y punto número cuatro. Dice el versículo cinco. Seis y siete. Dice. Y aconteció que mientras uno derribaba el árbol, se le cayó el hacha al agua. Y gritó diciendo. ¡Ay, señor mío! ¡Ay, santo Jondipo! ¡Era prestada el hacha! El varón de Dios preguntó. ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Y él le mostró el lugar. Entonces, él cortó un palo y lo echó ahí. Me recuerda lo que pasó con Moisés en las aguas de Mara. ¿Se acuerdan? Dice que el pueblo israelí tenía sed en medio del desierto. Venían saliendo de Egipto. Tenían sed. Y que llegaron a unas aguas. Y las aguas estaban amargas. Eran las aguas de Mara. Entonces dicen que Moisés echó el palo y endulzó el agua. Y aquí Dios hace lo mismo. El varón de Dios, ¿dónde cayó? Ahí cortó un palo y lo echó allí. Y en ese momento hizo flotar el hierro. Es increíble lo que Dios hace usando un palo. Hace milagros. Levanta hachas. Con un palo endulzó el agua. Y con un madero salvó tu vida. Con un madero. Con tres clavos. Con una corona de espinas y una lanza. Y con su sangre escribió tu nombre en un libro. Que dice que cuando mueras te van a decir bienvenido. Algo tiene Dios con la madera, ¿verdad? ¿Qué detonó el milagro? Punto número uno. La sensación de incomodidad. ¿Te sientes incómodo? A lo mejor Dios te está diciendo el día de hoy, muévete. Punto número dos. ¿Qué detonó el milagro? Pusieron manos a la obra. Trabaje. Haga lo que tenga que hacer. Deje de vivir la vida que está viviendo. Dios le está diciendo el día de hoy, muévete. Punto número tres. Invitaron a Eliseo a ir con ellos. La presencia de Dios ratificará y confirmará el milagro que estás pidiendo. Nunca lo que estás pidiendo el día de hoy hacia el cielo te va a ocurrir o te va a pasar si Dios no está ahí. Y punto número cuatro. Leo el versículo seis. El varón de Dios preguntó dónde cayó y él le mostró el lugar, cortó un palo, lo echó allí e hizo flotar el hierro. Diga conmigo, milagro. A ver, ponga cara de milagro. Nadie dice nada. O sea, no, o sea, si tuviese aquí Televisa, ¿qué? E hizo flotar el hierro. Diga conmigo, milagro. Verso siete. Y dijo, tómalo. Me pregunto. Fíjate que esto no lo dije en el primer servicio. Y dijo, tómalo. Y él, ¿qué? Extendió la mano y lo tomó. Nosotros siempre estamos esperando que Dios haga todo. Y ahí le dice, ya hice el milagro. Tómalo. ¿Se acuerda cuando Jesús le dio de comer a los cinco mil? Dijo, te doy gracias. Y no había nada todavía. Dio gracias por el milagro. Y no fue con sus apóstoles a cada uno a darle de comer. No, pónganse ahí, se ordenen y a comer. Hay veces que Dios te va a hacer el milagro. Pero por lo menos, muévete. Y tómalo. Entonces, yo no sé hasta dónde estés envuelto en este lodo cenagoso. Yo no sé hasta dónde estés ahogando en este lago de la desesperación. Lo único que te puedo decir es que si tú tomas el día de hoy a Dios en tu vida, lo tomas en cuenta en tu corazón, el hacha va a flotar. Y el milagro se va a dar. Yo no sé cómo se llame el hacha que tengas hasta el fondo del agua y que no lo hayas podido sacar de ninguna forma. Dios te está diciendo el día de hoy, haz lo que te digo. Y el milagro se va a dar. Tómame en cuenta y el milagro se va a dar. Pero para eso, te dice, tómalo, da el paso. ¿Cómo llegaste a la iglesia el día de hoy? ¿Por osmosis? ¿Te trajo un chofer con un...? Bueno, a lo mejor alguien trae chofer. Pero al menos tú pusiste la gasolina y el auto. Dios dice, haz un esfuerzo. ¿Quieres más espiritualmente? Busca más a Dios. Búscalo más. Estudia más. Tenemos la posibilidad al día de hoy de hacer tantas cosas por línea. Antes, ¿se acuerda? La oración es a las siete y media. Aquí en la iglesia. Ahora lo puedes hacer por línea en tu casa, en chanclas, sin bañarte. Hay unos que oran y no se han lavado ni los dientes. Hasta en eso, Dios te da la oportunidad de poder participar y de crecer para Él. No sé cómo se llama el momento en que estás viviendo. No sé qué nombre le pondrías a la situación que estás viviendo el día de hoy. Lo único que te puedo decir, pon manos a la obra. Dios te está detonando esto para que te muevas. Pero si no lo invitas, no hay milagro. Si usted está esperando un milagro en su corazón y en su vida, meta a Dios en la ecuación de su vida. Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Yo me hubiese preguntado, ¿qué pasa si ese estudiante de profeta no hubiese invitado al liceo? ¿Se les cae el hacha y cómo la sacan? No la sacan. No hay milagro. Porque la imagen de Dios no estaba ahí. Mi querido amigo, yo no sé lo que estés viviendo el día de hoy. Lo único que te puedo decir es que de la única forma en que tú salgas del problema en que estás, es que metas a Dios de tu vida, que lo invites en tu vida. Antes de hacer un pequeño llamado, quiero preguntarte que reflexiones. ¿Cuántos de aquí, conociendo a Dios, viniendo a la iglesia, de vez en cuando leyendo la Biblia, ¿cuántos de nosotros, siquiera no levante la mano, pero cuántos de nosotros hemos echado a Dios a un lado y no lo hemos tomado en cuenta para lo que realmente es en nuestra vida? No sé cuántos de nosotros, aún teniendo conocimiento de Dios, hemos hecho lo que hemos querido y dejamos a Dios a un lado de todas nuestras decisiones. ahí donde estás, te quiero pedir un favor. Cierra tus ojos un segundo y quiero invitarte a que te pongas a cuentas con Él. Quizás tú le puedes decir a Dios, Señor, yo no estoy en ese lago de desesperación, pero es verdad. Últimamente he olvidado invitarte a mi vida. Últimamente estoy decidiendo solo. Últimamente tomo mis decisiones y no te estoy tomando en cuenta. El día de hoy te pido, Señor, no sé si hay alguien que me quiera acompañar con eso, el día de hoy te pido a que te nuevamente puedas entrar en mi vida. Ayúdame, Señor. Yo necesito de tu dirección. Necesito tu favor. Caminar en este mundo no es lo mismo que caminar en este mundo con tu favor. Señor, yo quisiera ser como José, que la palabra dice que él tenía la gracia de Dios y que prosperaba cualquier cosa que él hacía porque Dios estaba con él. Señor, han pasado miles de años de eso. Yo quisiera ser uno más que viven y caminan con tu gracia y tu favor. Señor, te pido perdón porque te he echado a un lado. Te pido perdón porque he olvidado todo lo que hiciste por mí. y en el nombre de Jesús te pido que volvamos a empezar hoy en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tengo entendido que tenemos una persona que viene por primera vez es usted bienvenida. No sé dónde está. Es usted bienvenida. Esta es su casa y nos honra con su presencia. Pero antes de seguir, quería preguntarle si no sé si a lo mejor Dios habló a su corazón al día de hoy. y yo me acuerdo que hace 28 años yo llegué a un lugar una vez en Puebla y después de un mensaje yo vi que el pastor decía ¿hay alguien aquí que quisiera meter a Dios en su vida? Yo me acuerdo que empecé a mirar para el lado y decía ¿quién va a ser el primero que va a levantar la mano? Y fui yo. Y desde ese día mi vida cambió. Si no fuera por ese día yo no estaría aquí. ¿Quién sabe dónde estaría? Perdido a lo mejor. Y a lo mejor ni sigo donde le digo dónde estaría. Pero lo único que sé es que Dios hizo lo mismo que hizo con el salmista que leímos en el capítulo 40 de Salmos. Dice la palabra que esperó pacientemente oyó su clamor y enderezó sus pasos. Entonces yo no sé si dentro de nuestras visitas el día de hoy quisiera que Dios empezara a caminar con usted. No con una iglesia no con un pastor no con una doctrina. A lo mejor es el tiempo es el tiempo hoy de que Dios empiece a caminar junto a ti el resto de tu vida. Pero para eso quiero preguntarle si hay alguien que quisiera en este día recibir a Dios en su corazón como yo lo hice hace 28 años si hay alguien yo quisiera orar contigo pero solamente levanta tu mano. Si hay alguien dentro de nuestras visitas Dios te bendiga. Dios le bendiga y Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Allá también veo su mano. Dios te bendiga. Le voy a pedir un favor. Si usted levantó su mano ahí donde está quiero que cierre sus ojos y vamos a hacer esta oración yo te voy a acompañar y todos los que estamos aquí te vamos a acompañar con esta oración. Yo sé que has orado o has rezado pero el día de hoy quiero que hagas esta oración con todo tu corazón y nosotros te vamos a acompañar. Cierra tus ojos inclina tu rostro y repite conmigo Señor Jesús te doy gracias porque en ese día he comprendido el sacrificio que hiciste por mí en esa cruz. Dile yo creo que tú viniste a este mundo y tomaste mi lugar para que yo tuviese vida eterna. Es por eso que abro mi corazón y te recibo en él como el único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Te pido que desde el día de hoy tú puedas caminar junto a mí el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén, Amén y Amén. Antes de que si usted hizo la oración por primera vez si usted levantó su mano e hizo la oración le voy a pedir que allá al fondo está Adrián en un módulo que dice bienvenidos a casa y tenemos un pequeño regalito que darle con mucho